Siempre me ha gustado mucho el diseño y yo estudié diseño gráfico aquí en Granada y pues a raíz de eso siempre nos había gustado comprar por internet, el tema de las camisetas, llevábamos siempre camisetas compradas en tiendas extranjeras. Yo estaba estudiando un módulo de grado superior de programación, entonces lo conocí a él y nos empezamos a meter en el mundillo de internet. En principio estamos centrados en camisetas, pero estamos incorporando más prendas para bebés, bodys. Aparte de Buenafuente y su programa en el aire, está Vox Pop con nuestras camisetas y luego está Zapeando, que tiene Fran Blanco, que también las viste, o Manu Sánchez, luego en Mastercheque está Jordi Cruz. Con nuestros propios diseños, así un poco más tema friki y tal, como nosotros, y ahora estamos probando con artistas de todo el mundo, que nos envían sus diseños. Súper friki como nosotros, hasta así más de diseño mezclando así temillas de actualidad. Todo está relacionado con el diseño, que es lo que en realidad me gusta a mí. El darte a conocer a más personas por internet, y sí, buscar nuevos clientes, todo eso es súper difícil. Nos gustaría a corto plazo poder expandirnos un poco a nivel internacional.